¡Fuera! Oigan todos caballeros, lo que les quiero cantar Sobre la bodega del ñato, que se ha hecho muy popular Toda la marchantería de ese barrio compra allí Por la noche y por el dinar, ya han comenzado a venir Malomilla, bola y cañada, la gente está arrebatada Más de leleco y piña, también compro composas Para que los de las niñas, ya que ya me dan pelotas Me guardia con el tolete, y yo compro el filete Más de leleco 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 Más de leleco